Hola y bienvenidos a este resumen de Windows 11 donde vamos a hablar de 5 puntos que a todo mundo le interesa Vamos con el primero y es saber cuáles son los requisitos del sistema operativo para que funcione bien en un PC Los requisitos mínimos los está viendo en este momento en pantalla 1 GHz a nivel de procesador o velocidad de procesador, 2 núcleos y que soporte arquitectura de 64 bits Que tenga 4 GB de RAM, almacenamiento superior a 60 GB, compatibilidad con Wi-Fi a nivel de la BIOS Y obviamente que también cuente con su módulo de plataforma de seguridad versión 2.0 No sé si lo vayan a tener en cuenta como un requisito clave para que usted pueda actualizar a Windows 11 Pero lo más importante aquí que usted debe tener en cuenta es que al igual que en Windows 10 El hecho de que usted tenga los requisitos mínimos que se están viendo aquí No quiere decir que Windows 11 vaya a funcionar de manera correcta en su PC ¿Cómo vamos a saber si funciona o no Windows 11? Lo vamos a saber por medio de la comprobación de compatibilidad En la descripción del video les voy a dejar esta página donde van a poder descargar la aplicación Dicha aplicación lo que va a hacer es simplemente revisar su sistema Para saber si tiene o no compatibilidad con esta nueva versión de Windows 11 Cambios que ha recibido Windows 11 comparados a Windows 10 Pues lo que ya todos hemos visto en las últimas semanas después de la filtración de la ISO O de la primera beta de la ISO Pero lo más importante aquí es a nivel de rendimiento lo que nos interesa Entonces a la hora de instalar Windows 11 ya no tenemos el asistente de Cortana Esto le va a quitar un poco de procesos a la hora de instalarlo Segundo, desde el principio del desarrollo de Windows 11 Han trabajado con todos los desarrolladores de hardware y obviamente Cilicio Para aprovechar estas nuevas tecnologías que se están implementando a nivel de procesadores Por ejemplo, en AMD han logrado trabajar con ellos con el fin de sacarle el máximo potencial De los gráficos integrados que ellos desarrollan para sus procesadores Ryzen También están sacando mayor provecho del tema de rendimiento de la onceava generación de Intel Y por otro lado, para los que no saben Microsoft lo que está buscando con Windows 11 es un sistema multiplataforma O con sus versiones de Windows, un sistema multiplataforma que funcione bien De esta manera, Windows 11 también fue trabajado para que funcione de la mejor manera Con los procesadores y la inteligencia artificial de Qualcomm El soporte 5G y todo lo que tiene que ver con procesadores ARM Así que todo el tema de interfaz táctil, como lo son las tablets También van a tener una mejor optimización con dicho sistema operativo Otra cosa que no les dije al principio es Este sistema ya no tiene versiones de 32 bits No se va a poder utilizar este sistema con menos de 4 GB de RAM Y obviamente, al igual que Windows 10 Lo más óptimo para instalar este sistema operativo Es en una unidad de estado sólido sin importar su tecnología Ya sea SATA o NVMe Los cambios a nivel de interfaz pues ya son bastante notorios Ya sabemos prácticamente todos los cambios Y muchos de estos cambios son prácticamente lo que iban a implementar En esa versión de Windows X que fue cancelada Pero lo que no se había visto era el cambio que tuvimos a nivel de la tienda de aplicaciones Y la compatibilidad ahora para instalar aplicaciones que vienen desde Android Hablemos de la disponibilidad ¿Cuándo va a estar disponible para todos los usuarios? A partir del 4 de julio va a estar disponible Pero no para todos los usuarios Primero van a llegar a la gente de la comunidad de Windows Insider Posiblemente en los siguientes días o semanas Ya esté disponible desde la página oficial de Microsoft Para su descarga y lista para que la gente más impaciente pueda también probarla Y aprovechando eso, obviamente la implementación de inteligencia artificial Que ha usado Microsoft durante los dos últimos años Para el despliegue de actualizaciones Pueda tomar como referencia a todos estos usuarios Y así todos y cada uno de esos errores que se presenten sean corregidos Lo interesante de este despliegue de actualización Para migrar a Windows 11 Es que es totalmente gratis Y van a tener un periodo de más o menos un año A partir del 4 de julio de 2021 hasta 2022 Tal cual como sucedió con la primera versión de Windows 10 Que fue la 1511 Entonces si usted logra entrar entre ese grupo de personas Donde su equipo es compatible Y no tiene una licencia original Va a tener una licencia original Apenas actualice a Windows 11 Y así se va a ahorrar una platica Hasta el momento solo se sabe que usted va a poder migrar a Windows 11 Desde Windows 10 No se ha hablado nada de versiones anteriores a Windows 10 Como si sucedió en su momento Cuando estábamos migrando a Windows 10 Y que podíamos migrar inclusive desde plataformas XP Bien, esto ha sido todo lo más interesante Desde el lanzamiento oficial de Windows 11 hace unas horas Que más nos interesaba saber Si usted quiere profundizar En la descripción del video va a encontrar el link Para que pueda leer a detalle El reportaje y el blog Con todas y cada una de las herramientas que mencioné Pues para que pueda verificar Si su equipo es compatible Y obviamente La idea es esperar Hasta la primera o segunda semana de julio Para que se tenga la suficiente información Y así su equipo Realmente tenga una revisión clara De si es o no compatible con Windows 11 Esto ha sido todo por este video Recuerde que una manera de apoyar este canal Es por medio de su me gusta Compartiendo y dejando su opinión En la caja de comentarios Nos vemos hasta la próxima Chao pues